Según dicta esta nueva normativa educacional, a fines del 2017, todos los establecimientos educacionales tendrán su enseñanza básica hasta sexto básico, y la media comenzará con primero medio hasta sexto. Esto de acuerdo a la Ley General de Educación del 2009, que señala una nueva forma de estructurar el currículum en enseñanza básica y media. Dicho proceso será gradual hasta el 2017. No es que se traspasen de un curso a otro. Lo que ocurre es que la educación básica va a tener ahora seis años. En vez de ocho, va a tener seis años. Por lo tanto, se habla de un traspaso que no es tal. Se va a ir a una gradoría. ¿Cuándo comienza eso? Sería a partir del 2017, una vez que sale el reglamento, que señala la forma como seguir haciendo el avance de terminar los cursos que están terminando la básica, para quedarse en seis, y extender de cuatro a seis años la enseñanza media. Un cambio que supone nuevas infraestructuras, establecimientos y profesores preparados para recibir alumnos de séptimo y octavo básico como parte de la enseñanza media. Por eso a los liceos y escuelas les costará más sumarse a esta iniciativa. Sin embargo, desde la Dirección Provincial de Educación, creen que es un beneficio. Una situación de articular un currículo de una manera distinta, porque hay contenidos y hay materias, hay unidades de aprendizaje que se van a desarrollar plenamente en enseñanza media, en primero y segundo, y hay otros que se van a dejar en los cursos hasta sexto básico. Lo que ocurre actualmente es que muchas unidades de aprendizaje que estaban en enseñanza media ya están siendo tratadas en séptimo y octavo. 32.000 alumnos en Calama se verán involucrados en este proceso, y a los menores les tocará vivirlo en tres años más. Cabe resaltar que los contenidos y materias serán respetados a través de profesores mucho más especializados en las asignaturas referidas a primero y segundo medio, que corresponderían en la actualidad a séptimo y octavo básico.